Con la lluvia acariciando Y el salto en nuestra espalda El canto como guirnalda En mi frente estoy mostrando El madero acariciando Que mientras el verso estañe Espero que me acompañe Y el llegar pa' mí es placer Simplemente pa' saber que dice Puerto Ibañe Es alegría tremenda Tenerlo acá por mi pago Y en un verso sin amago Hoy dentro tranquiér la senda Es alegría tremenda Las décimas de una en una Dentro del pecho se acuna Al entregar estos trinos Con el hombre cocranino El camino de este calma El ala que hoy en alma Me está soltando los trinos Como poeta y cenino Voy a poner pues memoria Y ando buscando la gloria De esta tierra que hoy no empañe La historia de Puerto Ibañe Como del Váquer Su historia La historia de Puerto Ibañe 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 ¡Gracias!